Miren, tengo de todo. Aquí tengo monitos para telos, monitos, estos son para ligas, ligas de perlitas, estos son llaveros, aquí tengo más llaveros, llaveros de lentejuela, miren este está bien bonito, ya no me queda, no, vean nada más, este está hermoso, lo puedes abrir y aquí echas tu dinerito, mira, en tu llavero. Hay dinero, y aquí tengo monitos, monitos de lentejuela, miren que bonito, estos también son llaveros, estos son llaveros de pulseras, miren que bonito, aquí tengo otro, aquí tengo otro, dice mamá, aquí tengo otro, y miren acá tengo de estos otros, son los conejitos de un corazón, bonito, acá tengo otros, acá tengo pincelitas, aquí tengo otros llaveritos de muñequitos, acá tengo otros, líbitas para el pelo, cincelitas, y estos también son líbitas, miren acá tienen una perlita, y acá está este otro con un muñequito, miren estos otros, qué bonitos están, y acá tengo más, miren, más llaveritos de muñequitos, de perritos, y así sucesivamente, déjenme contestar mi teléfono.